El diputado Carlos Bianchi llamó al presidente Gabriel Boric a cumplir su palabra y declarar feriado regional el 21 de septiembre en honor al legado del pueblo chilote. El parlamentario explicó que ha realizado dos proyectos, uno de resolución y otro de ley, y que espera patrocine el presidente. Chile tiene una deuda histórica con el pueblo chilote en nuestra región de Magallanes. Y no es que estemos pidiendo un día feriado por pedirlo, es el reconocimiento del Estado de Chile de una gesta histórica que permite anexar todo el territorio de la Patagonia y la Antártica al resto de Chile. De eso se trata esta enorme hazaña. Y es por eso que lo que hemos hecho ahora, varias autoridades que lo hemos coordinado, es exigirle al presidente de la República que cumpla su palabra. Señor Boric, usted debe cumplir su palabra. Y para eso hemos hecho dos proyectos, uno de resolución, otro proyecto de ley, que espero que el presidente Boric lo patrocine. Y además, tanto la gobernación como las alcaldías y otras muchas autoridades más, de manera coordinada queremos hacer llegar a la moneda una carta donde se le explica el detalle y el compromiso que como región necesitamos del presidente de la República. Esperemos que, para este 21 de septiembre, el presidente de la República, que es el que tiene la potestad para esto, honre y cumpla su palabra y de una buena vez hagamos justicia con nuestro pueblo chilote, tanto en Chiloé como en la región de Magallanes.